Música La verdad, de los 13 campeones mundiales que Nicaragua temía el boxeador que más dinero ha ganado, es Cidio sinceramente mi corazón es Cidio me he ganado 27 millones punto 8, nadie se ha ganado más de 5 millones aquí en Nicaragua, el chocolate lo que tiene en su cuenta bancaria, 1 millón 100 mil yo te robo con tu consentimiento ¿de qué manera? te hago una pregunta si yo te digo a vos mira muchacho te voy a echar a pelear con ese hombre ¿cómo lo ves vos? en cuerpo, tan talla si, me decís vos te voy a dar 3 mil dólares para que te vengas con él frente al estadio de la nada era como las 11 y media de la noche subo la mano yo yo solo le hice la de mano la fina y él vino y cerró las manos así y yo vino a darle le metí la derecha y un hombre en medio y lo volví al piso y me ganaron porque yo me voy bueno, pasó hermano no sé si empezamos que nos preguntes un poco cómo empezaste en el mundo del boxeo mira, en el mundo del boxeo empecé hermano de una manera como todo chamaquito tal vez estaba como este niño y entonces en la escuela era pleitisto y ya en el barrio era pleitisto cuando tenía 8 6, 7 años 9 años en el barrio no me paraba nadie en la escuela tampoco cuando tenía 11 años y medio era pleitisto bastante en la escuela y entonces un profesor de educación física me dice vamos a hacer un trato dígame te voy a cuando terminemos de clase y suena el timbre me esperas afuera no te vayas en el portón ¿está bien? suena el timbre me esperé afuera y me llevo a él a un gimnasio de boxeo ¿cuál es la condición? que no peleara más en la escuela me deja ok, ¿está bien? entonces vine yo vine yo vine yo y lo que pasa fue ¿qué fue lo que yo hice? dejé de pelear y me dediqué a estar en la escuela y de la escuela al gimnasio del gimnasio a la escuela ese era mi pasatiempo favorito ¿cuál fue tu primer gimnasio? en Iguanaverde mi primer entrenador se llama Henry Ruiz pero fue campeón latinoamericano también profesional y entonces hice 120 peleas amateur ¿en cuántos años? en 7 años hice 120 peleas amateur perdí 3 nada más ven el resto ¿y te acordás de tu primera pelea? ¿cómo fue la emoción de esa primera vez? la primera vez peleas con nervios y asustados peleas con nervios y asustados sí, cuando gané hasta entonces se te quita el nervio y el susto claro ¿fue por knockout? sí claro iba a pelear lógicamente a 3 años alto y gané en el segundo por knockout pero te pregunto ¿en ese momento vos te imaginabas la trascendencia que ibas a tener tu carrera boxista? escúchame yo me metí al boxeo por ese profesor de educación física que me metió al boxeo para dejar a ir a ir en mi escuela número uno yo era amateur ya tenía las 120 peleas y yo no sabía que existía un boxeo de amateur a profesional para que me que ganaba billetes yo ni la menor idea tenía que en el boxeo pagaban uno número dos no sabía qué cosa era que era pelear un título mundial y él sabía que existía eso nada de eso nada hasta que ya tenía un montón de peleas y siendo amateur me gané el título nacional y después ya me hice profesional y después y después de profesional hice mi carrera ¿verdad? ya tenía 26 27 peleas y la pelea número 28 fue que Don King ya me conoció en Venezuela en un torneo que se llama No Cago a la Droga y entonces él vino y me y me contrató y hicimos eso y después ya fui a entrenar ya fui en los Estados Unidos y me fui tres meses para un lugar en Miami que se llama Cleveland, Ohio donde la gente usa saco de corbata un sombrero que usa una barba grande y andan descalzo son como la solo los que son casados como la cuaca sí solo los que son casados usan usan calzado si no no usan calzado y entonces entrené y me emocioné bien porque gané mira ¿y cómo fue ese cambio de pelear en Nicaragua pelear en Latinoamérica a ir a Estados Unidos a entrenarte a Estados Unidos y pelear? el cambio de clima tenía que dar carne como yo iba a pelear en Nueva York donde estaba como dicen haciendo frío ajocero casi caía nieve entonces yo yo también estaba en un lugar que se llama Cleveland abajo en una ciudad de Miami y ahí caía más nieve que en Canadá yo creo que yo también entrené bien sí hice bien la pelea ¿y ganaste? claro que gané ¿y cómo cómo te supo vos esta victoria? que ibas ganando ganando ibas comiéndote al mundo porque vos llegaste a la cima de uno de los deportes que son pocos los que iban a tener ese lugar que has tenido que te puedo decir yo me convertí en peleador callejero me metí al boxeo porque en el boxeo yo me metí solamente por querer cumplirle un sueño a mi sagrada madre que para el descanse que la falleció mi mamá y mi papá están viviendo una pelea Sugar Leonard el que es morenito americano contra Mano y Piedra otra vez estaba la pelea Leonard estaba ganando pero vino Mano y Piedra se puso la fila y cuando vino Leonard y lo notió que estaba ganando Leonard agarró el título con un título verde lo agarra lo mira lo besa y se lo echa al hombro y le dice mi mamá a mi papá amor sabes que me hubiera gustado en la vida haber tocado un título de eso como cuánto pesa y como de que sepa yo estoy como ese niño que tiene 11 o 16 años y le digo mire mamá cuando yo sea más grande yo voy a ser boxador y cuando yo voy a ser boxador yo le voy a decir al señor que aunque no me pague la suba el ritmo a usted para que usted gare el título pero oye era un niño de 11 años pesaba 70 libras mi mamá viene y me tocó la cabeza y me dice esto de que es chiquito arriba de la cabeza 5 años después hermano yo estaba peleando el título mondial y yo y yo le dije y yo le dije al señor que aunque no me pagara podía pelearla pelear el título mondial pero con la condición que llevara a mi mamá porque le dio la dignidad de la historia que yo quería que mi mamá si yo ganaba tocar el título mondial él vino y mi mamá yo te voy a pagar siempre y tu mamá él vino y me la consiguió me la consiguió la pena o sea la visa y como le consiguió la visa está bien entonces llegó mi mamá a los Estados Unidos y fue cuando pegué con su cabeza la primera vez que no gané no perdí porque en el tercer asalto chocamos la cabeza y él salió partido entonces cuatro meses después volví a pelear con él y siempre con mi mamá y ahí le gané y mi mamá se dio el honor de tocar el título mira hermano la madre es única en el mundo me duele la partida de mi mamá me duele porque ya hay no hay un adiós de que ya vengo y te digo solo voy a voy arriba o a Granada y hay un adiós para siempre claro si me duele le extraño no te miento en la cabecera de mi cama tengo una foto enorme de ella y siempre que voy a a rezar para acostarme le digo a Dios que me le dé el calcio y cuando me levanto también le extraño diario lloro por ella cuando me levanto mira esto está viendo dónde están esas tablas esa es una puerta miren ahí está la puerta ahí está este es el cuarto de mi Sagrada madre ahí no lo habita nadie mira que está condenado ahí en el cuarto de mi mamá hasta allá es un cuarto grande hasta allá y lo tengo como fue para vos entonces cumplirle ese sueño a tu mamá de llevarla a los mejores lugares de ser la madre de un campeón ¿cómo te llenó eso de gratitud? sí me alegre bastante emocioné porque pude cumplir el sueño pude cumplir el sueño a mi mamá por lo menos Nicaragua ha tenido 13 campeones entre el mundo y siendo un país tan pequeño 13 campeones entre el mundo porque supuestamente que cada de cada un millón de boxeadores sale un campeón de un millón de boxeadores sale un campeón Nicaragua tiene 6 millones de habitantes y ya hemos habido 13 campeones mundiales de la élite imagínate es bueno eso me gusta y la verdad de todito los 13 campeones mundiales ¿verdad? no es como te digo de que de que lo estoy diciendo esto por ser farsal y creído y resolvido no pero de los 13 campeones del mundo que hemos tenido ha sido bueno y todos hemos ganado dinero ¿se gana bastante en el museo? sí la verdad de los 13 campeones mundiales que Nicaragua tiene el boxeador que más dinero ha ganado es ser yo sinceramente mi corazón es ser yo me he ganado 27 millones punto 8 nadie se ha ganado más de 5 millones aquí en Nicaragua el chocolate lo que tiene en su cuenta bancaria 1 millón 100 mil Alexi Alguello se ganó 3 millones y los demás ni siquiera han llegado 2 millones el presidente me regaló 3 discos cuando yo estaba yendo para el ritmo donde hacían las tomas los helicópteros y la capital se miraba un camión se miraba allá todo el mundo estaba en la calle en los bares en los negocios viendo y es verdad era un ingreso ¿te alegra cuando alguien te saluda? ¿qué sentimos cuando la fanaticada te reconoce? es bonito te suena esto bonito claro y te voy a hacer en esto si te he presumido todos los días del mundo te saco en la calle llevo a los lugares hola campeón ¿cómo estás? regalame una foto firmame aquí mira la camisa o esta hoja para mi tío para mi hermano para mi papá para mi abuelo claro es bonito es claro que sí ¿te robaba eso de Kink que te daba te daba más ¿te robaba? claro el don Kink me robó bastante ¿cómo lo puedes contar sobre eso un poco? sí me robó mucho dinero sinceramente con la pelea del carterador ya me robó bastante con Trinidad me robó bastante y la segunda pelea de Belofole también me robó ¿pero cómo te robaba? o sea ¿cómo era el sistema? o sea él hablaba claro de esta manera yo te robo con tu consentimiento ¿de qué manera? te hago una pregunta si yo te digo mira muchachos te voy a echar a pelear con ese hombre ¿cómo lo ves vos? en cuerpo tan talla si me decís vos te voy a dar 3 mil dólares para que te tengas como pero yo te estoy cobrando yo estoy cobrando 20 mil por vos entonces ganaste o perdiste yo te pago tus 3 mil ¿pero con cuánto me quedo yo? con 17 pero yo te robé o te pagué lo que te prometí si yo te doy los 3 mil dólares no estoy ni robando y ahí los 17 estos son ellos vos estás tan molesto porque decimos que es de Berto Mallorca no se está tuqueando él me echa a pelear a mí me duele la tapa y y ahí llega a Roma el del trato el del trato y el del pool el de los contactos era él o no es así me robaba pero como dicen ¿y como cuánto te robaba? y él te habla claro ¿cuánto te quitó? él te habla claro firma conmigo que yo te robo pero te hago millonario ¿cómo lo ves? y es verdad ¿y como cuánto te quitó? no sé pero me robó bastante ¿nunca has hecho cuenta? en la pelea de Oscar de la Boja me robó bastante me robó más de 13 millones solo contra la Boja y como como unos 4 o 6 con Trinidad me robó las dos de Bernafore también me robó ahora también te pregunto vos te caracterizabas por ser un showman por el espectáculo pre pelea ¿eso era parte tuya o era parte que él te exigía? no joder a mí solo para corromper a los ¿y esa era una táctica para entrar en su mente? mire hermano yo creo que esa pendejada llena de naturaleza por lo menos mira si me pongo ¿qué hay ahí? los naicos ahorita estaba jugando un naico con mi hermano y dos amigos ya los voy a apelar a ustedes si vos ni huevos tenés yo creo que vos vas en Rehuja yo los estoy terapiando ya sé un don de naturaleza que te ayude de joder a la gente cuando le dices el tema decirle a tu mujer que te dé huevos para tratar aunque la mujer como yo era lo que todavía se ponía mucho cuando lo golpeaba yo decía decirle a tu mujer que te dé de comer huevos en la mañana cabrón para que te pare y no te vayas a tirar como cuando la familia quedó aquí y dice que quedó así yo lo trabajo bien y eso eso decía Don Kim no todos los boxeadores tienen esa cualidad de ayudar a vender el programa de la pelea no y eso era un pay per view millonario si claro creo que era el pico hermano fue la pelea más bien cuando peleé con Jarderovia la velada boxística que Don Kim montó ni los pesos completos hicieron tantas taquillas como cuando peleé con Jarderovia en ese año era la pelea más vendida del año en el perco de junio en el payan por veras nadie y ahí fue donde más me robó el día también si independientemente de los 27 millones de punto 8 hermano él me robó o sea aparte fuera los dobles tuviera como unos cuarenta y algo pero él me robó mire y cuando peleaste con este judío desde la parte más selecta pero era de ese momento mire mano eso fue bien virable en las redes sociales yo sinceramente yo no tengo ni una minoría ni senado pero oímen claro pero un ejemplo que tenés un cuñado que llegó a visitar la turmana pero cada uno se te cae el mal y que lógicamente más es confiado el infante que uno va a hacer y me decimos bien yo voy a dar dos mil dólares dos mil dólares de cada pagar pagame y yo lo voy a destruir algo claro que no se me va a salvar sin pedir a ninguna lo voy a cobonar claro cinco 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 en cien ya ninguna papa le daría entonces el que me paga es el que manda a mí me pagaban por hacer las cosas y yo lo hacía todo el mundo quería ver cómo peleaba mayor de las internacionales o sea donde vos vas el negocio es explosivo siempre o sea tenés esa polaridad bien grande sí incluso los manejadores que me temían en ese momento cuando peleé con este muchacho el primer de Martínez ah sí el manejador de Miami cubano-americano ajá como he hecho bueno en la lucha mierda en el piso que él me ganó le digo todavía el manejador fuera fuera de televisión y fuera de todo en casa yo tengo un predio solo mano sin ir al suelo ¿verdad? como yo el gasto pataco solo dos no se me agarra el mamá tal vez no piso no piso no piso y esto que le dijeron vos ponés 15 mil y nosotros 30 mil todavía y no piso porque sabía la muerte segura claro es que ahí estaba en tu terreno hay un peleador muy famoso en Granada se llama Manuelito le dicen él se llama Manuel y todo el mundo lo conoce como Manuelito pesa como 240 libras más alto que yo como esto más alto que yo como unas 8 más alto que yo como 240 libras el hombre bien sólido hace como unos 11 años hace como unos 11 años me dice un primo hay un chaval que dice que quiere pilar como en la calle vamos pues cuando yo fui hermano lo fui a ver el chaval le digo ¿verdad? ¿cómo es el asunto que dicen que vos querés primer conmigo? si me hicieron primero con plata y es verdad dicho y hecho él camina con dos viejones con una camioneta que caminan un maletín y los mismos viejones me dijeron camión nosotros te lo echamos ¿por cuánto? ¿cuánto querés vos? me dice no sé pero aquí yo ando 20 mil dólares en el triturio por 20 mil me dice nada más que hay una regla ¿cuál es la regla? solo el golpe nada de lucha ni al suelo solo dos si él te pega un golpe arriba o abajo en la espalda en la palza y caes perdí si pones la rodilla o la mano perdés si él hace lo mismo el pierdo ok está bien entonces vine me agarré con él frente al estadio de la nada eran como las 11 y media de la noche subo la mano yo yo solo le hice la de mano la finda y él vino y cerró las manos así y yo vine le metí la derecha y un hombre en medio y lo volteé al piso y me gané lo pegué bueno pasó hermano 7 años después ahora con mi actual esposa que estoy 7 años después yo estoy en Granada y estoy comiendo al mediodía en el estado grande y entonces cuando estoy comiendo con mi esposa que decía miren estamos comiendo estamos conversando y hacen por detrás en el hombre hola cambio me dice y nos quedo viendo y le digo hola manuelito ¿cómo estás? cambio me dice ya pasaron 7 años yo pienso que soy digno me dice de una rosa claro que sí mi amor deja de comer le digo vamos vamos a irse a la camioneta le digo seguimos entonces los viejos y ellos me siguieron ok busqué un predio yo y yo hicimos la apuesta dale de nuevo metió a la izquierda en lo que él tiene a la izquierda se la montó encima a la derecha igualmente ni 10 segundos las dos veces nunca nunca tuvo de pie Dios señor y lo voy a dejar inconsciente y con todo aspecto hacía como lo cerro o cuando lo boté adiós y le digo a mi esposa mira como se queda un predio en la caída ahora la camioneta me monté y lo fuimos los viejos lo van a haber recogido los viejos dos veces le dan y es un buen peleador tiene 120 peleas tiene 117 peleas ganadas solo las dos de cuenta que me le pido es un buen peleador muy buen peleador en Puerto Cabeza en Rosita ha sido una bonanza en Akira Swast en la Diamond y en el Hotel en este liga ¿a dónde nos han dado a pelear el día es más buscarlo yo quiero ver porque él estaba en la red social vos buscas así yo quiero ver el peleador de Granada Nicaragua Manuel Manuel todo el mundo sale de Mandelito el peleador de Granada Nicaragua Mandelito lo va a ver su mael fuerte como de 140 libras y alto dos esfuerzos 120 peleas tenía 118 ganadas dos derrotas que yo le hice una pregunta mayor ¿qué opinas del boxeo en la actualidad de Nicaragua? ¿cómo lo ves vos? hermano te voy a ser honesto a nivel mundial no solo Nicaragua a nivel mundial está un poco aplacado el boxeo o sea nuevos campeones y todo eso ahorita todo casi está en el UFC ¿te fijabas? toda la tensión está en el UFC en otros deportes pero el boxeo está bastante aplacado sí pero el fuerte el fuerte que Nicaragua tiene todo el mundo lo sabe que es el béisbol y el boxeo aquí aquí en Nicaragua el fuerte es el béisbol y el boxeo ¿y ahorita qué nuevas promesas has visto en el boxeo? sí están saliendo los chavos buenos aquí están saliendo los chavos buenos ¿y vos no te has dedicado a entrenar a los jóvenes? hermano me gustaría hacer un gimnasio grande claro para ayudarle a la joventud que los chavalos no se piensan en droga ni anden peleando en parquillas y mierda y se dediquen más como dicen a un bienestar que ahí te va a beneficiar el día de mañana porque la verdad es un orgullo hermano cuando campeón ¿cómo estás? la gente te saluda por lo menos yo en los sete comerciales campeón ¿cómo estás? saludo pues dar una reflexión a todos los jóvenes que saben que como te supo el mundo de la droga el alcoholismo las calles una reflexión para ellos yo estuve en el alcohol yo estuve en el alcohol incluso estuve en un centro de la edificación que se llama La Águila sí y el consejo mejor que le puedo dar a los muchachos la verdad es que hay que buscar como dicen tres cosas una buscar de Dios trabajar y dedicarse a la familia eso es lo más recomendable porque alcohol tipo de droga tipo de pandilla a nada bueno lo va a llevar a las muertes a las muertes es que lo puede llevar a todos lo puede llevar a las muertes mi esposa se llama Erenia Silva Báez ella fue la que me metió en un centro de la edición mucho alcohol gracias a Dios aprendí la lección y ya tengo como dicen dos años tres meses de dejarme el alcohol y ahora ya no todo limpio estoy limpio gracias a Dios estoy limpio me siento bien estoy bien estoy bien y esto no es una tentación para mí porque si hubo una tentación ya me hubiera retirado de ese lugar y esto que mi esposa tiene un bar oíse esto que mi esposa tiene un bar y digamos ya tiene sus trabajadoras que tienen cerveza y todo que siguen paso aguda porque están muy llenos muy atreviados y aún así ya no me da como dicen la tentación que me apetece como dicen la tentación que me apetece bueno pero dice Rande entonces tus palabras finales al público y a todas a todos los miles de personas que te siguen y quieren saber de dónde qué tal bueno no 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 yo soy de Mallorca yo estoy bien claro y lo más importante es que todos seamos creyentes en el ser supremo que Dios hermano y la verdad bendiciones los que trabajan y los que hacen deportes que andan deportes saludos y decisiones para todos hermanos sinceramente de corazón y muchas gracias a ustedes dos por la entrevista que hicieron claro claro chile gracias pero te dieron la bola va tiripa tiripa sigue sigue la bola va tiripa tiripa mira mira